Música Estamos instalando panel demostrativo en la casa de Sixto en Chiricóca. Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué significa para ti el que ahora instalemos el panel en tu casa? ¿Qué esperas que esto, qué mejor esperas? ¿Tienes alguna emoción por el panel o no? Cuéntanos un poquito. Además de la comida, que esa es tu mayor preocupación, ya sabemos. Cuéntanos. No sé cómo te voy a decir, porque en realidad, ¿cuánto? No pensaba después de esta... En esta fila que se va a ver estas cosas. Que se va a ver de repente. Porque habíamos comprado con tiempo. Para todo lo que pasa. Compraremos. Y gracias que, ojalá que para ellos también sabían. Sí. Bueno, nuestro compromiso es con toda la población, ¿no? Ustedes saben que esto precisamente de hoy es una muestra. Sí, pero gracias a ustedes. Gracias a Dios, sí, también porque ustedes habían caído acá. Podríamos elegir dónde intervenir o en qué casa colocar el panel. Nos alegramos que sean en casa, los conocemos a ustedes. Esperamos que ustedes nos cumplan también. No, sí. Tienen que hacer mods, como yo estaba diciendo que... Y ojalá también, pues nos dijeron que ojalá que... El proyecto ya lo estamos elaborando. Bajar un poquito. Eso, no te olvides, eso nos hemos comprometido en que estamos haciendo esos trámites para que la cuota baje. Es una tarifa que la va a regular Ocidermi y el gobierno. En cuanto empiece en vigor, eso sí que queremos que quede claro. O sea, ahora mismo la tarifa es de 15 soles. La cuota por servicio es de 15 soles. Pero en cuanto la tarifa sea regulada, tu tarifa va a ser reducida. Claro, por supuesto. O sea, si eso sale... Nosotros calculamos que son 10 meses un año. Si es antes, igual antes, tú te beneficias. O sea, como todos donde están nuestros paneles demostrados. ¿Ya? A ver. ¿Es que la aislante tienes ahí? Sí. Así. ¿Tú te quises? ¿A Whatever del sector? know. Lo vamos a ulgar por ahí. No, no te lo vas a ulgar por ahí, sobre mí. No, no. No. Pásame tu alicate amarillo. Pobre señor, el boleto es el boleto. Pobre Montesino, ahorita no cuenta ni con celulares. ¿Ya ha regalado al Nico? Ya ha regalado al Nico. Todos los vecinos de Chiricón están viendo cómo se instala. A ver, les explico. Viene a interrumpir la grabación. Te explico, mira. Este es un cargador de carro. Este es un cargador de carro, claro, por lo tanto, de batería. Y este es el cargador que funcionaría con sus equipos solares. ¿Ya? ¿Qué pasa? A esto hay que hacerle una adaptación. Hay que adaptarle para poner un enchufe. La batería. Exacto. No, para poner un enchufe y que ustedes lo puedan enchufar directamente en el tomacorriente que van a tener acá. Nosotros, vamos a hacer la segunda muestra. Un momentito, por favor. Bueno, yo continúo. A ver, ¿cómo va su muela, señor? Así. Mal, mal. Segunda parte. Segunda parte. Le traíamos una sorpresa. Que va a ser bien sorpresiva. Al 40, pero que no va a poder ser. ¿Qué pasa? Nosotros hemos conseguido en Cajamarca algo que, les aclaro, no viene dentro del paquete. O sea, nosotros no le ofrecemos a todo el mundo y le traemos todo. Y además su cargador de celular. Les mentiría. Eso no les hemos ofrecido. Pero hoy día le traíamos de sorpresa al 40 esto. Porque el 40 había dicho que el cargador de su celular era redondito. Era el G. Y entonces, incluso le trajimos dos. Porque miren, este viene aquí, un cargador redondo, anchito, que se enchufa con este. Y acá hay un cargador redondo finito. Entonces, a este, así como el mío, le hacen esta adaptación. ¿Ya? Le ponen esta vaina. Y acá, para que vaya directamente... Pensaba que es alambre. ¿Vaina? Ah, es el cargador. El alambre iba directamente al tomacorriente que le van a instalar a ustedes. Con lo cual ustedes no tienen que hacer, vuelvo al tema, ninguna manipulación de su batería. Ojo con los polos, ¿no? Ah, y ojo con los polos. Ahora, cuando les instalen, les van a indicar, hay un polo positivo y un negativo. Igual, cuando ustedes vayan a Cajamarca por su cargador, porque van a ir ustedes a comprar su cargador... A comprarse en la tienda. A comprarse en la tienda. Entonces, van a pedir que les pongan esto, que les pongan este positivo y negativo. Incluso ahora, que el 40 ya va a tener su panel solar acá, los que quieran que el 40 les cargue acá su celular, para que no se vayan a otro sitio, tienen que tener su cargador. Porque él no puede tener un cargador para cada uno. Todos ustedes han visto que sus celulares son diferentes. Entonces, tienen que tener su cargador de batería. ¿Ya? Entonces, este... Bueno, este no va a servir el 40. No te va a servir porque es redondito. ¿Ya? No te va a servir ahora. Ahora, de repente hay un vecino que le sirva, pero mientras tanto... Tengo que... Ya lo entré, tengo que ser comprado ya porque quiero comprar otro celular o con el clave. No. ¡Cóprate un Nokia! Este es un cargador de Nokia. Pero, este... No, pero... Pero, en serio, este no te va a servir. Este no te va a servir porque es redondo y el tuyo es cuadrado. Tu cargador es cuadrado. Lo que hay que hacer es que tú tienes que comprar uno similar en Cajamarca. En Cajamarca. Lo que nosotros podemos darles es el dato. ¿Dónde es que lo hacen? Porque se lo hacen en el momento. Ah, y esto cuesta entre 15 y 20 soles. 15. Así, listo ya. Listo. Ya nosotros les podemos dar la visión. Oiga, pero hay un conversor que eleva a 220. Sí, sí, pero el conversor... Estamos hablando ya de más de 200 dólares. Sí. Ahí sí. Un conversor... Porque ahí ahí cargamos todo. Beto, ¿cuánto cuesta un conversor? Porque hay desde 180 soles. Depende de la potencia. Bueno, entonces mejor compramos eso, pues. Porque en Goneco... Pero eso yo no sé si lo podrán conectar. Beto, ¿cómo es eso? O sea, no puede. Estás dando un conversor y lo compro en, no sé, en 100 soles. Y vienen y lo instalan. No, no se atrean porque la idea es que no mallogren las cosas. Sí, sabe. O sea, nos llaben y tenemos este equipo, no sé qué. Entonces nosotros consultamos con el técnico, hacemos las preguntas que ustedes quieran. No tienen que visitar con... Exacto, exacto. Va a comprarse después. Ya ves, va a comprar su conversor y no me quiere pagar tres cuotas juntas. Ustedes vas a hacer cuarenta. Ya está. ¿Cómo va a ser? ¿Se acuerda que quería dos paneles? ¿Y quería dos paneles? No, para la otra. Ah, para la otra. O sea, vas a necesitar cuarenta paneles. Para un caserío completo. Entonces, para dos casos. Es que para que no se acodice, ¿qué dice? Para que no se acodice. Bueno, entonces eso, ya saben que esto lo pueden utilizar. O sea, hay una solución. ¿Ya? Hay una solución. Yo tengo un celular así. Y otra cosa para evitar problemas. Sí, pero sí. Porque si ustedes van a Cajamarca, tienen que llevar su celular. Porque si no, pasan como nosotros. O sea, oye, ¿cómo es tu cargador? ¿Cómo es tu celular? Este cuarenta, no es ese redondito. Cuadradito. Ya, ya está. Seguramente fuera. Cuarenta, ¿dónde estás? Ah, ya te dije. Estamos cerrando la puerta. Ya, muy bien. Sí, pasen, 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 pasen todos para cerrar la puerta y poder ver. ¿Ya? A ver, ubíquense. Cierra la puerta por ahí, Aníbal, porfa. Nos estamos viendo todos. Qué bueno. Allá no hay puerta, ¿no? No, me parece que se vea. Pareciera que se vea algo, dice. Bueno. Ya les leí, güey. Ya estamos todos. Este es un momento importante. Para nosotros en Chilicón. Para ustedes también, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que nos ha dado. Debo ver esta definición. Gracias. 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 Gracias.